La cruz, dos veces monarca, olímpico y bueno, el abanderado de nuestra delegación. Cumpliste Julio, venías por la cuarta y la lora. La logramos, fue una competencia difícil. Se pudo ver, el nivel estuvo alto. Creo que fue algo bonito para mí, volver a cortar el momento grande de mi trayectoria. Y lo cual, llegué a alcanzar el título, mi cuarta corona. Contento, marcando mitos, mi historia. Ahora mismo, el único goceador en la historia que ha ganado cuatro Panamericanos. El único goceador en el mundo en ganar todos los títulos de la Aiva en dos peces diferentes. Son cosas que son, para mí, pero cada vez son muy grandes. Muy contento con la victoria, dedicarle la victoria a mi mamá, a mi familia, a mi entrenador Raúl Fernández, a mi entrenador José Ramón Amador, a Rodri Son Paul. Y a toda aquella persona que de una forma u otra ha aportado a esto, a lo que ha sido Julio Césaracruz. No como deportista, sino como una mejor persona cada día, en la vida. Y creo que estoy muy contento y, nada, decirle a todos los servidores y al pueblo de Cuba que le dedico esta victoria. Que cuenten con Julio Césaracruz, que queda Julio Césaracruz para rato. Vamos en París 2024. Has tenido un Panamericano duro, con combates reñidos todo el tiempo. Todo el que ha estado presente aquí, no hemos estado muy de acuerdo con los jueces y el arbitraje. Pero bueno, no importa la preparación que uno tiene y el cumplimiento de las orientaciones en la esquina, de los técnicos, que son de los mejores del mundo, que hacen a la victoria. Y creo que eso fue lo que salió a ti. Cumplimos las orientaciones de los entrenadores en la esquina y ahí salió a la victoria. Otra vez enfrentas a este brasileño en una final de los Juegos Panamericanos, como sucedió en Lima. Sí, ya hemos peleado tres veces ya. Creo que cada voceador en el mundo, que es boceador en el mundo, no se prepara para ganar la voluntad de la cruz. En este combate, ya después que los jueces le dan el segundo asalto a él, que consideramos que tú lo ganaste, ¿cuál fue la estrategia a seguir con el pleto empatado? Salí a ganar el tercer asalto, a buscarlo y a Gary que no me dieran. Y fue lo que salió, salió la victoria. Todo está bien, contento, dedicarle mi magal a Cuba, a la acción cubana y al pueblo de Cuba. Y que estoy listo, estoy rey. Físicamente, Julio Césaracruz para rato, a pesar de que ya, bueno, como tú dices, cuatro títulos de Juegos Panamericanos. Bueno, los años no pasan por el gusto, pero creo que me siento bien. Cada día le pongo más disciplina y amor a lo que hago, y eso es lo que me mantiene así, en buena forma. Ratificas el criterio de que Transparís sea el resultado que sea, te retiras. Ese es, ahora mismo, ese es mi 90% de mis pensamientos. Aunque uno ama el voceo, yo lo único que he hecho en la vida es vocear, y uno va a la casa y se pasa cuatro días sin entrenar, y no puedo estar sin entrenar. Eso es lo que estoy pensando. Dice que cuando un atleta lo gana todo, como que pierde el hambre, ¿no? El incentivo, ese reto que tiene por ganar una medalla. Cuando uno lo gana todo, ya no tiene nada que buscar en el deporte de afro. No gana todo, solamente es luchar contra el mismo. Te lo digo por esa medalla de oro olímpica en París. ¿Cuánto hambre tiene, Julio César, de esa medalla? Nada me quita el sueño, nada me quita el hambre. Yo solo me preparo. Y hay que tener una mente de victoria como la mía. Si no la tienes, no gano. Y hoy en este momento, victoria sea 100%. Si tuvieras que calificar cada uno de los cuatro títulos panamericanos con una palabra, ¿con cuál te quedarías para este? Este ha sido más fuerte. Más duro. Yo he tirado más golpes en esta competencia que en toda mi carrera deportiva. Muchas gracias. Gracias. Cuidado mucho.